John Murillo, Camilo Torres, Jason Ospino, Álvaro Salcedo, Keimis Rivera y Jason Rivera son los seis bolseadores ucreños que después de una serie de eliminatorias obtuvieron un cupo para representar al departamento en un torneo nacional masculino de mayores que se disputará del 3 al 23 de octubre en Barranquilla. El entrenador de la selección de bolseo del departamento indicó que mañana inicia la preparación de estos seis deportistas que lucharán en diferentes categorías por el título. Dijo además que en total Sucre participará con ocho bolseadores. Los otros dos nombres serán dados a conocer en los próximos días luego de una eliminatoria en el polideportivo Las Delicias de Cincelejo. La mayoría de los jóvenes convocados están iniciando en su carrera en el bolseo y para algunos este será su primer torneo nacional. Sin embargo, se están preparando para ganar el campeonato. Telenoticias para estar bien informado. Gracias. 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 Gracias.